El ingreso mínimo vital ilustra a la perfección cómo la política comunicativa de un gobierno puede inducir a un engaño masivo, y lo que es más preocupante, como cierto sector de la izquierda opta por aceptarlo o incluso por aplaudir sin otro desolador argumento que el de que, a fin de cuentas, la derecha lo hubiera hecho peor. Casi todo lo que hemos oído por boca del gobierno sobre el ingreso mínimo vital es mentira. Ni va destinado a todas las personas en situación de pobreza severa, ni su cuantía se acerca a la que se ha anunciado, ni la tramitación resulta sencilla y más llamativa aún. Se han establecido filtros sin sentido, cuyo único fin consiste en excluir a un buen número de posibles beneficiarios, así arrastre en situaciones de extrema dificultad. Imagine por un momento que el próximo mes de enero la crisis actual arrasa la empresa en la cual usted está trabajando, pierde su empleo y no logra encontrar otro en todo el año. No intente solicitar el ingreso mínimo vital, no le corresponde absolutamente nada. Como mucho, y con suerte, quizá una prestación por desempleo durante cuatro meses, pero nunca ese ingreso mínimo vital, le obligarían a sobrevivir lo que quedará de 2021 del aire o de la caridad. El gobierno ha decidido que para optar al ingreso mínimo se tendrá en cuenta su situación del año anterior, cuando usted no lo necesitaba porque contaba con un sueldo. No espere argumentos técnicos, no los hay. Se trata de un simple filtro para eliminar de golpe miles de solicitudes, lo mismo que establecer a los 23 años como edad mínima, por no hablar de otros requisitos sin sentido y de unas cuantas trabas burocráticas. Hagamos un esfuerzo de imaginación y admitamos que, con todo, usted, su cónyuge y su hijo menor, un ejemplo que suele poner el propio gobierno, logran reunir unos 400 euros de media al mes y salir adelante durante ese año de desempleo. Sí, lo sé, es mucho imaginar, pero así nos lo pide nuestro gobierno. En ese caso, habrá oído en cualquiera de las declaraciones triunfalistas del gobierno que a su familia le corresponderán 338 euros mensuales. Es otra mentira. Basta para comprobarlo con que introduzca sus datos en el simulador que ha habilitado la propia seguridad social. Oh, sorpresa, a su familia de tres miembros le corresponden 338 euros mensuales. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido que a esos 738 euros mensuales hay que restarle los 400 que a duras penas ha logrado juntar cada mes durante el año anterior. No, no busque tampoco alguna justificación de carácter técnico. Sencillamente, nos han engañado a base de ruedas de prensa, entrevistas, declaraciones y comunicados en redes sociales. Un estado de derecho no puede permitir la indigencia, y esta medida va destinada a ello. Ni más ni menos. Hubiera bastado que, en lugar de tratarnos como idiotas, se hubiera anunciado como tal. Seguramente, el gobierno ha preferido mentir porque incluso un amplio sector ha optado por un doloroso conformismo. Al fin y al cabo, si la derecha lo habría hecho peor, pues vale.